La nueva directiva de Conce Comercio informó que las pérdidas por los actos vandálicos contra más de 300 negocios en todo el país ascienden a los 50 millones de dólares. Estamos hablando de pérdidas superiores a los 50 millones de dólares, donde no solamente no se le ha atendido las necesidades inmediatas de resguardo a los comerciantes, sino que además pensamos y tenemos la firme convicción que el gobierno debería trabajar en un programa de indemnización de estos comercios. Son muchos los comercios, estamos hablando de más de 300 comercios que en el país se han visto seriamente afectados. Lamentablemente hemos presenciado como autoridades responsables de lo que es el resguardo y la seguridad y el orden público han incluso hasta participado en este tipo de hechos vandálicos y en algunos casos han sido tolerantes. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto. ¡Gracias!